Mi nombre de pila, José Félix Herrera Velázquez Antes de Serra pero también jugaba básquet Me gusta el buen café, el arte, la poesía Soy de los que lee bastante para mantenerse al día Decidí buscar la felicidad por mi inconformidad Con este mundo, el camino es largo Lo sé y quizá no esté preparado Pero sin miedo seguiré mi rumbo Yo he tenido atercados falsos y muchas peleas He tenido días buenos, malos Y aunque no me crean, sigo de pies Aunque mucha mierda ya me han lanzado Pero es por mi voluntad de hierro que sigo parado Sonríe, camina, suspira Y si lloraste, qué importa, ya pasó Tu alma la limpiaste Al que vino bien y la que se fue Ya no importa, lo que importa es que tú eres feliz Y la gente lo nota Mírate al espejo y quédate viendo ese lindo cuerpo Quédate mirando ese buen paisaje Porque no creo que vuelvas a ver algo tan hermoso de nuevo Si decides irte de viaje Muchas veces me caí, perdí el rumbo No acepté la derrota, pero con el tiempo aprendí que Para poder ganar hay que saber perder Aceptar la derrota y así lograrás surgir Si eres feliz, pues ríes y estás triste, lloras No vivas del pasado, contempla el ahora Vive cada minuto, camina cada segundo Y si te da tiempo, fotografía cada hora No hago racunpeti porque no me nace Y del movimiento simplemente yo no quiero ser el boom Yo prefiero hacer lo mío con amor y clase Para ser tan clásico como en los Looney Tunes Que me escuches fácil criticar a los demás Y no tener el don de ver tus propios errores Y más cuando se tratan sobre las mismas líricas y versos Que en tu casa tú solo compones Mi amor a esto es más grande que tu ego Y mis ganas de ser feliz son más blancas que tu verdad Quiero ser recordado como un escritor sincero No como tú que solo quieres fama Nada más que sientes cuando en algún vidrio ves tu reflejo Dime si recuerdas cuando tú eras gente Sé que lo que eras se quedó en el recuerdo Ya que vendiste tu dignidad Y es evidente que La mitad de lo que eres se quedó a lo lejos Hermano a la vida siempre hazle frente Que es mejor tener cicatrices de guerrero Que esperar sentado a que solo te lleve la muerte La gente dice que odiar es una palabra fuerte Pero dicen te amo como si eso no valiera nada Por eso las relaciones de ahora no son tan fuertes Ya que dejamos todo por una noche en la cama Es hora de ser feliz, deja el pasado atrás Suelta las cadenas, libérate y de tu casa sal Hazlo por ti, conoce el mundo que te rodea Sale y da pelea y termina con todo ese mal ¿Por qué vivir con rencor y frustrado? Cuando tus sueños sin joder a nadie puedes cumplir ¿Por qué no abrazas a aquella que se encuentra a tu lado? Que hace mil y un cosas para poder verte feliz a ti ¿Qué importa si la sociedad te hizo a un lado? Por no ser correspondido, tú no vas a morir No todo el tiempo hay que vivir de pajaritos preñados Pero antes de que te quieran, primero quiérete a ti Primero quiérete a ti Primero quiérete a ti Primero quiérete a ti En busca de la felicidad De las rimas y las voces El chamo del pasaje 11 Alejandro Vasquez Vasquez en el beat Esto es En busca de la felicidad Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.